En el vídeo de hoy vamos a repasar las asíntotas de una función irracional, es decir, con una raíz. Así que si tienes dudas con cualquier elemento de este tipo de ejercicios o cualquier paso de este tipo de ejercicios, quédate hasta el final del vídeo porque lo voy a explicar paso a paso. Vamos a repasar las asíntotas verticales, las horizontales y las oblicuas y vamos a estudiar si esta función irracional las tiene o no las tiene y por qué. Así que quédate hasta el final del vídeo y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas en esta asignatura y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto vamos a repasar algo que te va a caer en el examen, algo en lo que los alumnos se van a equivocar el 90% de las veces, pero tú gracias a estar en estas redes sociales no lo vas a hacer y les vas a sacar ventaja a tus compañeros. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo y como siempre te digo, toma papel y boli y prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más al Profe de Market. Hoy vamos con asíntotas de todos los tipos. Vamos a hacer, como te he dicho en la introducción, verticales, horizontales y oblicuas de funciones irracionales, que es un tipo de función que suele dar bastante guerra a los alumnos y si es tu caso, pues te recomiendo que te quedes hasta el final porque vamos a estudiar los tres tipos. Si es que hay ese tipo de asíntotas, no te preocupes, lo vamos a estudiar todo paso a paso y bueno, pues esperemos que gracias a estar en este vídeo, pues dejes de tener problemas con las funciones irracionales que son muy típicas en los exámenes y que a los alumnos se les suele complicar bastante. Así que, si no quieres ser uno de estos alumnos que se le complica, quédate hasta el final y antes de ir con el vídeo de hoy, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a ayudar a los alumnos a que mejoren su nota en esta asignatura. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration. Te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration. Como siempre te digo, lo importante no es que es, sino cómo les ayudo a alumnos de otros años, que son los que te lo van a explicar porque, bueno, ellos estaban en tu misma situación, estaban viendo un vídeo como puedas estar viendo tú en YouTube, nos conocieron, empezaron a ver nuestros vídeos, les empezó a interesar, empezaron a aprender, pero no llegaban a la nota que estaban buscando. Unos no estaban llegando a aprobar, otros no estaban llegando, estaban aprobando, pero querían una nota mucho mejor y dijeron, bueno, pues me voy a poner en contacto con Profe de Márquez, con la escuela, y voy a preguntar cómo me pueden ayudar. Nosotros evaluamos su caso y nos pusimos manos a la obra, pues eso, planificando semanalmente cuántas horas nos íbamos a ver, resolviendo dudas de exámenes, haciendo exámenes tanto de selectividad como de curso, tanto de primero de bachillerato como de cuarto, bueno, todo súper completo, todo súper planificado, todo súper personalizado para los alumnos y los resultados mejoraron. Y luego, pues te lo cuentan en entrevistas o charlas, como el vídeo que te he dejado por las tarjetas, en el que, pues estos alumnos te cuentan qué es Maths Acceleration y, como te decía antes, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Si es tu caso y quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok, los vamos a contestar todos, vamos a evaluar tu caso y nos vamos a poner a trabajar para que saques la mejor nota posible en la asignatura. Y además, por aquí, por las tarjetas, también te dejo una entrevista completa con alguno de los alumnos en la que te van a contar, pues todo lo relacionado con el curso, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué hicieron regular, te van a decir sus errores, te van a decir sus aciertos, te van a decir la nota que sacaron, con la nota que empezaron en el curso, en los primeros exámenes, qué cambiaron para llegar a esa pedazo de nota con la que acabaron el curso, qué mejoró, qué errores dejaron de cometer. Bueno, te van a hacer un reenvaso general a todo el curso. Recuerda que son alumnos que estaban hace muy poquito donde tú estás, así que tenían tus mismas inquietudes, tenían tus mismos problemas, tenían tus mismos errores y te cuentan qué tienes que hacer para mejorar tu nota. Así que estate súper atento a este tipo de entrevistas porque te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu nota en el curso, no solo de la asignatura de matemáticas, sino en general. Y ahora, dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, vamos con estas asíntotas. Generales, verticales, horizontales y oblicuas, los tres tipos de funciones irracionales con raíces. Vamos a la tablet. Perfecto, pues ya estamos aquí, ya estamos en la tablet y aquí tienes la función, que ya la habrán visto en la miniatura, como siempre te digo, pero bueno, aquí la tenemos, es la función que vamos a estudiar. Y como siempre te digo, vamos a empezar ya. Las asíntotas, tres tipos, verticales, horizontales y oblicuas. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que empiecen por las asíntotas verticales. Verticales. ¿Vale? Así que nosotros primero nos vamos a centrar en las verticales. Las verticales, ¿qué tienes que saber sí o sí que no se te puede olvidar en ningún momento? Tienes que saber que van relacionadas con el dominio. Es decir, que como por ejemplo a nosotros, que en el ejercicio solo me pedían las asíntotas de esta función, nadie me está pidiendo el dominio, pero tú tienes que hallar el dominio. Porque si no tienes el dominio de la función, no vas a poder sacar las asíntotas verticales o estudiar, si es que hay esas asíntotas verticales, ahora lo vamos a estudiar, pero lo primero, como te decía, pues hay que hacer el dominio de esta función. Para el dominio de esta función, bueno, pues lo primero, va a tener, por así decirlo, como dos problemas. No es un vídeo de dominios, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Tienes aquí un montón de vídeos de dominios, pero tampoco nos podemos ir exactamente a los dominios hoy. Como te digo, en el canal tienes un montón de vídeos de dominios, más de 15 vídeos. Póntelos, que si tienes dudas, pues es algo que tienes que saber sí o sí. Si no sabes dominios, problemas a la vista, ya te lo digo. Se lo digo a todos los alumnos de la escuela, dominios hay que saber hacer, hay que dominarlos. Y nunca mejor dicho, dominios, dominarlos, tienes que dominarlos 100%. Si no vas a tener problemas en otros ejercicios que no son de dominios, pero que lo necesitas, como por ejemplo este. Entonces, aquí hay dos problemas. Uno, el denominador, y otro, lo dentro de la raíz. El denominador, igual a cero, es decir, que el cero no va a existir. Y luego, por arriba, pues lo de dentro de la raíz, x más dos, tiene que ser mayor que cero. Bueno, mayor o igual, porque cero también puede ser. Así que x es mayor o igual que menos dos. Y ahora juntamos los dos. Es decir, que por la parte de arriba la función va a ser real de menos dos cerrado a más infinito. Pero el cero no va a entrar, porque el cero abajo me perjudica, es decir, no me deja que la función sea real. Por lo tanto, va a ser de menos dos cerrado a cero abierto, unión de cero a más infinito. Esto quiere decir, de menos dos cerrado, vamos a suponer que en la recta este es el menos dos, a más infinito, con excepción del cero. El cero no va a entrar, así que abierto. O sea, en la recta sería esta zona la que sería real. Esto que está ahí de negro, ¿vale? Vale, Diego, ya tengo el dominio. Pero ¿y esto para qué me vale para las asítotas verticales? Pues muy sencillo, porque tienes que estudiar el límite en el punto o puntos conflictivos de la función. Que en este caso hay dos puntos conflictivos. Dos, el menos dos es conflictivo, porque se acaba ahí la función, luego ya no vuelve a existir, pero hay que ver qué pasa ahí. Así que, punto conflictivo, hay que estudiarlo, podrá ser luego asíntota o no, pero hay que estudiarlo. Y en el cero. Así que tendremos que hacer el límite cuando x tiende a menos dos, a ver qué sucede, y el límite cuando x tiende a cero. ¿Vale? Voy a apuntar el dominio por aquí, porque no quiero que se me olvide. No sé si lo voy a tener que utilizar en algún otro momento, pero bueno, yo lo apunto. Lo dejo ahí quietecito. Y vamos a hacer estos límites. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues a ver, vamos a empezar por el límite cuando x tiende a menos dos. Sustituyo, arriba me da cero. Límite cuando x tiende a menos dos. Menos dos más dos, cero, raíz de cero, cero. Partido de menos dos. Cero entre menos dos. No hay ninguna indeterminación. Cuidado con esto, hay que tener los límites clarísimos. Si antes te decía que los dominios tienen que estar claros, los límites también. Por eso las asíntotas es una pregunta de examen. Porque no te están preguntando las asíntotas, que también. Si no te están preguntando dominios, te están preguntando límites. Y muchas otras cosas que tienes que saber para poder hacer el ejercicio con éxito. Así que tienes que estar por muy completo. Por eso es una asignatura básica. Siempre les insisto a mis alumnos que es una asignatura de base. Si la base está bien, la asignatura es muy sencilla. Los conceptos nuevos son pocos. Pero si la asignatura está mal, viene mal de base, es muy difícil. Porque no solo hay que ver los conceptos nuevos, sino también la base que está un poco inestable. Entonces ahí se complica todo. Los límites tienen que estar bien. Cero entre menos dos, cero. Por lo tanto es un número. Y ya sabes que para que haya una asíntota vertical, tienes que tener la indeterminación k partido de cero. Que esto sí es una indeterminación. Pero cero partido de k no es una indeterminación, es cero. Que es lo que me da a mí cuando x tiende a menos dos. Vale, ya he estudiado a menos dos. Ahora voy a estudiar cero. Cero es arriba raíz de dos partido de cero. Esta sí es k partido de cero. Por lo tanto se confirma que tenemos una asíntota vertical en cero. No he dicho que pasaba a menos dos. No hay que decir nada. Como da un número que es cero, quiere decir que ahí la función existe. Entonces, no es un ejercicio de representar. Tienes aquí ejercicios de representación también de asíntotas, de todo. Pero no es el caso. Hoy vamos a estudiarlas solamente algebraicamente. Es decir, pues ahora pondremos qué tipo de asíntotas tiene, si es que tiene alguna. Bueno, confirmamos que tiene asíntota en x igual a cero. Que por cierto, las asíntotas verticales se ponen como x igual a un número. En mi caso el cero ya se confirma. Pero si te piden las asíntotas, tienes que decir qué sucede en los laterales. Es decir, que tienes que hacer el límite cuando x tiende a cero por la izquierda. El límite cuando x tiende a cero por la derecha. Recuerda que si es una función general, es decir, que no son a trozos. Una función normal, como esta f de x igual a raíz de x más dos partido de x. Los límites, tanto por la izquierda como por la derecha, van a dar infinito. De esto no te libras. Te queda infinito. Lo que tienes que averiguar es si da menos o más. Eso es lo que tienes que averiguar. ¿Cómo lo averiguo? Pues muy sencillo. Sustituyendo un número muy cerquita del cero por la izquierda. En mi caso, el menos 0,1. Y el número me es incluso irrelevante. Lo único que es interesante es qué signo da. Pues abajo, al ser menos 0,1, va a ser negativo. Y en la parte de arriba, pues ambos van a ser positivos porque a menos 0,1 le sumo 2 va a ser positivo. Y a 0,1 le sumo 2 también va a ser positivo. Y además, la raíz de un número siempre tiene que ser positiva. Por lo tanto, arriba siempre va a ser positivo. Abajo, el lateral por la derecha, que es 0,1, positivo. Así que más entre menos, aquí hacen menos. Por la izquierda vendrá de menos infinito. Y más entre más, hace más. A efectos de dibujar, pues sería que por la derecha viene de más infinito. Es decir, de arriba pondremos la flechita por aquí. Y de menos, pues viene de por aquí. ¿Vale? Con poner la flechita, si te las están pidiendo representar, tendríamos más que suficiente. Muy bien. Verticales listas. Vamos a las horizontales. Las horizontales son incluso más sencillas porque lo único que tenemos que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Es decir, de raíz de x más 2, partido de x. Sustituyo, arriba infinito, abajo infinito, infinito entre infinito. Y determinación de los ganadores, lo de siempre, tienes que conocer bien los límites, si no vas a tener problemas. Y determinación de los ganadores, tienes que ver qué exponente gana en el de arriba y en el de abajo. En el de arriba, aparentemente parece que es 1, pero en realidad es un medio porque está dentro de la raíz. Y el de abajo es 1. Así que gana el de abajo y si gana el de abajo, 0. Voy rápido en esto porque no es un vídeo de límites. Todo esto tienes que conocerlo. Y si tienes dudas, tienes aquí en el canal un montón de límites para que repases. Tenemos una asíntota por la derecha en i igual a 0. Recuerda que las horizontales son i igual a 0. Pero cuando x tiende a más infinito, cuidado, porque cuando x tiende a menos infinito, sucede una cosa muy interesante que es que la raíz de menos infinito más 2 es menos infinito y la raíz de menos infinito no se puede hacer porque no podemos hacer la raíz de un número negativo. Es decir, que no asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Es decir, por la izquierda no va a haber, va a haber por la derecha, por aquí. Vale, y esto tiene todo el sentido del mundo porque si te fijas, aquí en el menos 2 quedaba 0, por cierto, cuando he hecho el límite. Esta función va a ser así. Se corta ahí, ahí se corta. Por lo tanto no va a haber asíntota por la izquierda, por eso lo hemos tachado. Y por la derecha sí que va a haber asíntota. Entonces va a hacer así. Se va a ir a su asíntota horizontal, que es i igual a 0. Pero, ojo, solo por la derecha. Por la izquierda no porque me ha dado la raíz de menos infinito, que no se puede hacer. Así que ya descartamos que haya por la izquierda. Y es que además tiene todo el sentido del mundo, que en el dibujo se ve claro, porque en el menos 2 se acaba la función. Es que en menos 2 para la izquierda no hay función. Entonces, claro, al no haber función, es imposible que haya una asíntota cuando una asíntota, la definición de asíntota es una línea a la que la función tiende sin tocar, pero que es una línea hasta el menos infinito. Es decir, que nunca se acaba. Si la función se acaba en menos 2, ¿cómo va a haber una línea que no se acaba nunca? No tiene sentido, ¿no? Déjame por los comentarios si esto te ha quedado claro. Y ya por último, decirte que las asíntotas oblicuas, pues no vamos a tener. ¿Por qué no vamos a tener? Pues porque tenemos horizontales. Con que haya una horizontal, ya sea por la derecha o por la izquierda, directamente puedes escribir que no hay asíntotas oblicuas al haber asíntotas horizontales. Eso también tienes que tenerlo claro, porque imagínate que te pones ahora a buscar una asíntota oblicua y nada que ver. No hay nada parecido en el problema, ¿vale? Así que hemos repasado las verticales, hemos repasado las horizontales y las oblicuas. No había debido a que teníamos asíntota horizontal. Pues me ha gustado mucho el vídeo de hoy. La verdad, creo que ha quedado muy claro. Déjamelo por los comentarios si ha sido así. Creo que ha salido un vídeo bastante, bastante interesante, bastante fluido, bastante educativo. No sé, me gusta bastante. Siempre me gustan los vídeos que hago, por eso los subo. Pero bueno, sí que es cierto que hay algunos que cuando terminan, tienen la sensación de que ha quedado muy claro y otros pues que dices, puedo entender que algún alumno tenga algún lío o tal. Yo creo que el que se haya visto este vídeo hasta el final, lo va a tener claro, 100%. Y si es así, déjamelo por los comentarios que sabes que siempre los contesto y siempre pues los leo todos. Y nada, pues decirte que si te ha gustado, pues que te suscribas al canal, porque estoy subiendo un vídeo diario ayudándote a mejorar tu nota en las asignaturas matemáticas y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio, te vamos a, pues eso, a dar una clave, a decirte un error típico de los alumnos y eso que te interesa para sacar la mejor nota posible en esta asignatura. Y bueno, por poquito más. Decirte que tienes el correo electrónico, lo tienes en la descripción. También puedes enviar un mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Si quieres formar parte de la escuela, te podemos ayudar a mejorar tu nota como lo hemos hecho con un montón de alumnos. Ellos te lo cuentan en el vídeo de Maths Acceleration, del principio de este vídeo. Estoy seguro de que si lo miras y necesitas la ayuda, nosotros somos el indicado o la escuela perfecta para ayudarte a que mejores tu nota en matemáticas. Así que te esperamos por aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Decirte que si tú quieres, nos vemos. Próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!